Estamos con mucho gusto. En esta ocasión nos reunimos con el objetivo de presentar el libro Vivir una vida a medias, EKTP, Estado de México. Esta presentación se realiza en el marco de los 20 años de la UACM y como parte de la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy Blanca Paulina Cárdenas, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un gusto para mí presentar a la autora del libro, la doctora Erika Raisa, y a la doctora Liliana Estrada, quien realizará los comentarios al mismo. Me permitiré leer sus reseñas curriculares para posteriormente cederles la palabra. Erika Melina Araiza Díaz realizó estudios de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos y doctora en sociología por la Universidad Soborn-Nouveau-Navaristres, Francia. Es profesora investigadora en la licenciatura de la Ciudad de México. Ha impartido cursos en el posgrado de trabajo social en la UNAM. Sus publicaciones se han desarrollado alrededor de la construcción de identidad, desigualdad y grafiti entre adolescentes y jóvenes del municipio de Catepec, Estado de México. En la actualidad realiza investigaciones en torno a la idea de agencia y comunidad entre niñas y niños en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Participa en diversos foros sobre infancia. Dirige el proyecto Agencia Comunitaria Infantil en la licenciatura de promoción de la salud y co-coordina el proyecto Comunidad Chilpayates y el Festival de Lectura y Escritura Infantil y Juvenil, Semilla de Papel en San Lorenzo Tezonco, Ciudad de México. Por su parte, la doctora Liliana Estrada Quiroz es doctora en demografía por la Universidad de Nanterre, París 10 y tiene maestría en estudios de población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Asociación Latinoamericana de Población, de la Unión Internacional, del Estudio Científico de la Población y de la Red Temática de CONACY, Trabajo y Condiciones Laborales. Sus investigaciones y sus publicaciones se refieren a problemáticas del mercado laboral, las infancias y las juventudes en México. Es un gusto tenerles aquí. Antes de escuchar su participación, me gustaría citar unas palabras de Isabel Allende, que escribió en su libro Paula, ya que considero reflejan muy bien lo que será la presentación de este libro de la doctora Erika. Ella dice, el proceso alegre de engendrar un niño, la paciencia de gestarlo, la fortaleza para traerlo a la vida y el sentimiento profundo de asombro en que culmina, solo puede compararlo al de crear un libro. Los hijos, como los libros, son viajes al interior de una misma, en los cuales el cuerpo, la mente y el alma cambian de dirección. Se vuelven hacia el centro mismo de la existencia. Con esto le doy voz a la doctora. La escuchamos. Mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias Blanca, Liliana, por estar aquí en esta presentación. Para mí es muy importante la presencia de ustedes dos, porque ustedes dos formaron parte de este viaje, de esta construcción, de este hijo, como le llama Blanca, que es verdad. Es todo un proceso en el que hay que trabajar y les agradezco profundamente. Yo lo que voy a hacer es hablar muy rápidamente de la estructura del libro para después cederle la palabra a Liliana. Este libro se conforma de siete capítulos que son el resultado de una larga investigación en Ecatepec, en donde los primeros dos capítulos lo que hacen es abordar de una manera muy tradicional, como la antropología, el contexto, en donde sucede, en donde se ubica la colonia Miguel Hidalgo dentro de este municipio de Ecatepec. Y el primer capítulo está dedicado a los antecedentes históricos, cómo se conforma esta colonia. Una parte también habla cómo se sitúa la idea de pobreza. El segundo capítulo trata sobre el presente en ese momento en el que hacía yo la investigación para tener un parangón entre el antes y el después en estos contextos. El tercero habla sobre las formas de trabajo, las relaciones parentales que hay en la colonia y cómo se desarrollan, cómo se llevan a cabo. El cuarto es el capítulo en el que hablo de la escuela en términos generales. Es una radiografía de cómo se vive la escuela en esta colonia. El quinto que se llama Salir adelante es un capítulo el que a mí más me gustó en lo personal porque habla del relato del relato de cuatro personas que son hermanos. Entonces es como un ejemplo de todo el eje del libro. Y me gustó también porque el trabajo de campo ahí fue muy, muy intenso, muy emocionante. Bueno, y los últimos dos capítulos, el seis y el siete, están dedicados a hablar en particular de los jóvenes, del contexto, de cómo hacen para sobrevivir y un poco también de cómo se vuelven los chivos expiatorios de la sociedad. Bueno, el final, más que conclusiones, son consideraciones finales, donde trato de hacer la propuesta metodológica que quería crear desde el principio, que era pensar a este libro, pensar a esta investigación como una especie de naranja, una naranja que tiene, que está conformada por varios gajos, que cada uno de ellos es independiente, pero al mismo tiempo, una vez que se une, se vuelve uno solo y se entiende la problemática completa. Bueno, pues sin más, le dejo el espacio a la doctora Liliana, a la doctora Liliana. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradezco la invitación de Erika Araiza para comentar su libro, Vivir una vida media, CKTPEC, Estado de México. Me voy a permitir leer algo que preparé porque son tantos detalles que quisiera que no se me pase el libro. Bueno, me da mucho gusto tener esta oportunidad de comentar el libro, que debo confesar, ha resultado una tarea muy grata porque me ha parecido un libro fascinante y de cual he aprendido mucho. Primero que todo, quisiera destacar el cuidado y el rigor académico con el que Erika ha llevado a cabo la investigación que sustenta este libro, que parte del deseo de comprender su experiencia personal. ¿Por qué Erika logró salir adelante y otras personas de su entorno, no? Ella encuentra en la metodología del retorno una forma de proceder y posicionarse para entender su propio ascenso social, a partir de lo que sucede con los otros, aquellos con los que comparte un pedazo de su propia historia de vida en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de CKTPEC, Estado de México. Considero muy importante la idea básica del libro, que de manera muy pertinente se plasma en su título. Me refiero al hecho de que en la colonia Miguel Hidalgo, como sucede en muchos otros lugares caracterizados por la carencia y la precariedad, la población no sobrevive, vive a medias, vive a pesar de. Pero también es notable en el libro la redacción, la forma de presentar las anécdotas y extractos de conversaciones, su descripción de espacios y de hechos, los temas que surgen y la forma tan personal y fluida en que está escrito. Se percibe cómo Erika se fue involucrando en su trabajo de campo. Se puede sentir a través de la lectura su pasión por el tema, y por la manera en que va trabajando, en que va tratando de comprender, y eso logra atrapar de forma muy sutil la atención de quien lee. El libro resulta de una lectura muy agradable, lejos de lo acartonado que puede ser un texto académico, sobre todo proveniendo de una investigación de tesis doctoral. La extensa bibliografía es resultado de un minucioso y muy completo trabajo de revisión y documentación académica, que se complementa de forma muy pertinente con el trabajo de campo, con esa experiencia empírica de más de 10 años que comparte a través de los distintos relatos y extractos de sus conversaciones y observaciones. La compilación fotográfica que presenta al final en los anexos ilustran su espacio de investigación y permiten a quien lee imaginar de forma más cercana toda esa cantidad de información que se presenta. Otra cuestión a resaltar es la multitud de metodologías, principalmente cualitativas, que utiliza para responder a sus inquietudes científicas, empezando por la observación participante de ese espacio, que si bien formó parte de su vida en algún momento, durante los años de trabajo de campo tuvo que reencontrar y reconocer, pero también en ese proceso de entendimiento de su objeto de estudio recurre a la aplicación de encuestas, a entrevistas personales y a grupos de discusión, a diversas dinámicas grupales, además de echar mano de información estadística, de material histórico, cinematográfico y numerográfico y de la información disponible en redes sociales. Por ello, considero de una especial riqueza los resultados que obtiene de ese extenso trabajo de campo. Además, quisiera resaltar esa actitud curiosa que la lleva a escuchar, a hablar y a caminar en su barrio de la infancia, buscando y encontrando los medios que le permitieron el acercamiento a varios sectores de la sociedad. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, comerciantes, amas de casa, desempleados, autoridades gubernamentales, taxistas, directores de escuela, maestros, artistas, policías, expandilleros, etcétera. Es una función que utiliza para su estudio. El libro consta de siete capítulos que, bueno, ya se han presentado de manera general. Cada uno está estructurado de tal forma que pueda leerse de manera autónoma del resto. Pero yo diría que incluso se podría considerar que cada uno de ellos es una investigación en sí misma, por la importancia del tema abordado, por el rigor con el que se estudia y se presenta. Eso justifica la importante extensión del libro que consta de más de 500 páginas. Sin embargo, y pese a esa autonomía del capitulado, tiene la cualidad de que en conjunto, los siete capítulos, además de la introducción, permiten, por una parte, tener una visión amplia e integral de diversos aspectos que conforman el vivir cotidiano de la población de la colonia Miguel Hidalgo, y por otra parte, tener claras las bases teóricas y metodológicas que se fueron utilizando. Cada capítulo contribuye con ciertos aspectos y temas que, al final, ayudan a entender diversas problemáticas que se gestan en la colonia y que se relacionan directamente con el objetivo de indagar sobre la movilidad social que ahí se presenta. De hecho, la pregunta inicial de investigación, ¿por qué algunos logran salir adelante y otros no? En especial en un contexto que parece poco propicio para el desarrollo de las personas, parece ingenuo, pero las evidencias que encuentra Erika demuestran que es sumamente compleja. A lo largo de la lectura, a través de historias, descripciones o datos estadísticos, nos vamos topando con varios de los problemas más acuciantes en el país. Pobreza, desigualdad, corrupción, violencia, adicciones, embarazo, adolescente, crimen organizado, inseguridad, trabajo informal, trabajo infantil, trabajo de cuidados no remunerado, ineficiencia de los sistemas públicos de educación y de salud, deficiencias notables en la dotación de infraestructura y de servicios públicos, etc. Todos ellos presentes en ese espacio en el que, como bien señala Erika, se vive una vida muy bien. Si bien es un estudio de caso que Erika no pretende insertar dentro de un modelo general, según comenta en su introducción, a mi parecer sus resultados podría ser un reflejo de lo que ocurre en otras colonias populares urbanas, sobre todo, pero no exclusivamente, aquellas instaladas en la periferia de las grandes ciudades del país y que albergan a una numerosa población. Por supuesto, cada una con sus especificidades, pero a la vez compartiendo ciertos rasgos en común, como el haber sido fundadas por inmigrantes de otras entidades, muchas veces proveniendo de localidades rurales que llegaron con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Y que en muchos de los casos han visto frustradas estas expectativas en ellos e incluso en sus descendientes, con todo lo que eso implica en términos de su propia existencia. Por ello, considero que sus resultados, reflexiones y análisis invitan a cuestionar la calidad de vida y las posibilidades de ascenso social en el país. A fin de cuentas, salir o no adelante es una cuestión que tiene que ver con lo personal, lo familiar, lo comunitario, lo social. Algo que parece evidente, pero que resulta de una imitación de hechos, de oportunidades, de expectativas, de condiciones determinadas y de situaciones elegidas, que hacen de la movilidad social una posibilidad solo para algunos. Erika aborda temas de suma importancia, la familia, el trabajo, la juventud, la pobreza, por señalar algunos. En cuanto a la familia, el libro muestra que ante un contexto de vida adverso, como el que presenta la colonia Miguel Hidalgo, y ante la ausencia del Estado, la familia, más allá de los lazos de parentesco, se convierte en ese grupo extenso de personas emparentadas que ayuda a resolver prácticamente todos los problemas asociados a la reproducción social. Entre alianzas y pleitos, las personas logran sobrellevar su cotidiano, en gran parte gracias a la solidaridad de los familiares que generan estrategias para apoyarse unos a otros. Los roles se intercambian según se requiere, de manera que a veces se brinda apoyo y otras veces se recibe. En familia, se resuelve se resuelve el cuidado de los niños pequeños, de los enfermos y de los ancianos, la falta de recursos económicos, la carencia de espacios para vivir, la falta de un empleo, etc. La familia lo es todo. Como dijo Jaime, uno de los jóvenes entrevistados por Erika, que cuando se le cuestionó sobre qué es la pobreza, cito, es no tener lo necesario para sobresalir adelante. ¿Y qué es lo necesario? Una buena familia. Fin de la cita. En efecto, parecería que el destino de cada persona depende sobre todo de la familia, dejando a lo que sucede en la colonia, entre los vecinos y en la calle, en un rol secundario, aunque no ausente. En ese sentido, me ha parecido especialmente interesante e ilustrativa la presentación del devenir de cuatro personas nacidas ya en ese lugar, hijos de esos inmigrantes en busca de mejores condiciones de vida que fueron los primeros pobladores de la colonia. Sus historias de vida, expuestas como ejemplo de lo que podríamos llamar éxito y fracaso, invitan a reflexionar sobre la importancia del orden de nacimiento y el sexo de cada uno de los hijos en una familia en torno a la movilidad social. Pero también visibilizan ciertos problemas que se gestan al interior de las familias y que repercuten en la vida de estas personas desde temprana edad, como son la violencia, la desatención parental, la carencia económica y afectiva, por ejemplo. Además de que muestran, por una parte, cómo dentro de una familia los mismos acontecimientos se viven, se perciben y tienen consecuencias de forma distinta para cada uno de sus miembros. Y por otra parte, cómo el trato diferenciado de padres a hijos pueda repercutir en su transición a la vida adulta y en su ser adulto. Y que este trato parece ser más severo, incluso más violento, con los primogénitos que con los más jóvenes de la familia. Lo que lleva a pensar que, al menos en un contexto de carencias familiares y comunitarias de diversa índole, en el que predominan relaciones de género y de generación con una perspectiva tradicional de la distribución del trabajo, tanto para hombres como para mujeres, ser primogénito es una desventaja para el ascenso social. En ese sentido, Erika habla de una estrategia caníbal de las familias. Se enfatizan así las diferencias sociales que se originan en la propia familia, aunque después, por supuesto, haya una responsabilidad también personal con el propio destino, porque no hay reglas que funcionen siempre en un mismo sentido. Celebro que en el libro se hace una clara referencia al trabajo en su forma ampliada, es decir, se considera que el trabajo no se reduce al desarrollo de una actividad económica. Trabajo es también, y así se describe y se escribe en el libro, lo relativo a los quehaceres domésticos y las actividades de cuidado de los miembros dependientes del propio hogar. Sin recurrir a un marco teórico orientado a la discusión sobre el tema del trabajo de cuidados, evoca esta idea de que las mujeres amas de casa trabajan, aunque sin una remuneración. Su actividad no queda velada en el ámbito de lo privado. Al contrario, en el texto se visibiliza y se le reconoce como una forma de trabajo fundamental para el desarrollo de toda la familia. En ese sentido, se evidencia que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado solo suele ser de tiempo completo, y se resalta el hecho de que ambos tipos de trabajo, doméstico y económico, contribuyen a la reproducción de la familia. Sin embargo, también se percibe esa dificultad de separar lo relativo al ámbito doméstico con lo del ámbito productivo, porque esa línea no siempre es clara por la forma en la que se organizan las familias, sobre todo cuando la propia vivienda se convierte en el lugar de trabajo productivo, como consecuencia de la falta de empleo y de las precarias condiciones laborales a las que tiene acceso esta población, caracterizada por su bajo nivel escolar y su poca capacitación profesional. De lo anterior derivan varias problemáticas relacionadas con el trabajo, que si bien no son objeto de análisis en sí misma, sí son abordadas en el libro y quisiera hacer algunos comentarios al respecto. En el cotidiano de la población de esta colonia, se observa la práctica frecuente del trabajo infantil, nuevamente percibido en su forma ampliada. Se evidencia que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado suele limitar la posibilidad de una mayor escolarización entre quienes lo asumen a corta edad, tal como sucede con el trabajo infantil en el mercado laboral. Además, el trabajo infantil en la colonia no necesariamente tiene esa connotación negativa que predomina en nuestros días, lo que puede ayudar a entender esa práctica frecuente. Ahora bien, parece que las consecuencias en la vida de quien lo ejerce dependen del momento, de la duración, pero sobre todo de la razón y de la responsabilidad que el infante adquiere en la familia. Para algunas personas, el trabajo infantil fue parte de un freno para salir adelante, para otros fue parte de su motor. El libro aporta muchos elementos que dan cuenta de la complejidad de esta problemática en específico y contribuye a la discusión que existe en torno a las consecuencias del trabajo infantil en la agenda internacional. Por otra parte, también se aborda el tema del trabajo juvenil. Se confirma la precariedad y las dificultades que este grupo de la población enfrenta al querer incorporarse al mercado laboral, con poca experiencia de trabajo, con una deficiente preparación escolar, con un escaso capital social. Esto los orilla a autoemplearse, a trabajar en ocupaciones informales, con todo lo que esto implica en términos de su seguridad social. En muchas ocasiones, su realidad los enfrenta de forma tajante al difícil camino hacia el ascenso social. Quisiera mencionar también el trabajo informal como otra constante de la vida en la colonia Miguel Hidalgo, que surge como estrategia socioeconómica entre las familias y las personas. Vertido en la forma mayoritaria en todo el país, ya que aproximadamente 60% de los trabajadores son informales en México. Pero más allá de la cantidad, el libro tiene el atributo de mostrarnos el cotidiano de quienes trabajan en esta condición. Nos da indicios de por qué y cómo se puede llegar a ella, cómo se vive. El libro ofrece elementos de comprensión para esta forma de actividad. Diría que le pone rostro y emociones a ese fenómeno tan extendido en el país y que no suele ser comprendido desde esta visión de la experiencia de la persona como tal, sino que se ha restringido a ser revisado por las características de su actividad. Otro tema que se analiza en el libro es la relación entre escolaridad y ascenso social. Una relación compleja cuando se toma en cuenta que el acceso a la educación básica, si bien puede estar garantizado, es de muy mala calidad. Además de que el contexto familiar puede no ser el más adecuado para sacar provecho de la asistencia a la escuela, por las condiciones de vida y de salud de los niños, por la desatención de los padres a sus hijos, ya sea por distintas razones. Que estén ausentes una gran parte del día o porque no cuentan con los conocimientos y recursos para apoyarlos en sus tareas escolares y motivarlos a tener un buen desempeño. Sin embargo, y pese a dichas carencias, tanto institucionales como familiares, algunas personas formadas en esas escuelas locales logran terminar una carrera universitaria y experimentar un ascenso social. Para terminar con mi intervención, quisiera comentar que la juventud como grupo poblacional es parte central en el libro, que sin ser una investigación sobre este tema, trata de entender diversos fenómenos, problemáticas personales, familiares y comunitarias a partir de las acciones e inacciones de los jóvenes del barrio. Desde el acercamiento a las juventudes que han poblado este espacio, Erika observa y analiza sus formas de socialización, de organización, de resolver sus conflictos, de arreglárselas para salir adelante día a día. Sus formas de expresión a través de, por ejemplo, la producción del grafito inmural o de su implicación en diversas expresiones religiosas. Todo lo que utilizan como medio para transformar la sociedad. Hay otros tantos temas e ideas que faltarían por comentar sobre el libro. Es imposible ser exhaustiva en una presentación corta. Tampoco comentaré sobre las conclusiones finales, sobre lo que ella encuentra, porque mi intención es motivarlos a disfrutar de la experiencia de vivir el libro de principio a fin. Así que sin dudarlo, se lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Hoy es un día especial y emocionante porque se culmina un trabajo de mucho tiempo y de mucho corazón. Carissa Pincula en su libro Mujeres que corren con los lobos, cuando habla del arquetipo de la mujer salvaje, se pregunta dónde está, dónde la sentimos, dónde la encontramos. Ella responde, camina por los desiertos, los bosques, los océanos, los barrios, vive entre las campesinas, en las fábricas, en las calles y en la universidad. Nos deja huellas para que pongamos los pies en ellas. Y es una de esas huellas la que hoy Erika Araiza nos deja con su libro. Ella es una mujer que corre con los lobos, que camina por las calles y en la universidad, creando, pensando, compartiendo, hablando y escribiendo. Por eso, muchas gracias. Les invitamos con mucho gusto a leer el libro. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias. Gracias.